Hola, vengan por aquí. ¡Dunia! ¡Te quiero, mi corazón! Mira cómo tienes la cara, mira, hermosa. Besito, mami. Un besito. Hoy estoy... Hoy me acomplejo. Me dijeron gorda. Que estoy engordando. Y vine corriendo a hacer un poquito de gym. No queda de otra. Bueno, quiero hablarles. Hoy estoy recordando una gran amiga mía. Que se llama Daisy Rodríguez. Hace cuestión de nueve años atrás. Es un evento estadístico. Una niña lindísima. Besito a todos. Una niña, una muchacha hermosa, sin maldad. Una muchacha... Sí, me dijeron gorda. Me dijeron gorda, pero miren. Pero antes de hablar de mi amiga, les voy a decir. Me dijeron gorda y me acompleje. Y esto es sin filtro. Y me dijeron gorda. Bueno. Me dijeron gorda. Tengo una gran amiga, una de mis mejores amigas, Daisy Rodríguez Domínguez, que hace cuestión de nueve años falleció. Bailarina de Tropicana, de Parisien. Una persona linda. Una persona sencilla, que no consumía drogas, no fumaba. Me entró un mensaje por allá. No fumaba. Una muchacha que solamente era alma, corazón y vida. Y jovencita. Murió con 22 añitos. Y así un día como hoy, así un día como ayer. Hace ya nueve años que falleció. Y fue un accidente automovilístico. Que lo estoy diciendo ahorita porque muchos me preguntaron qué es lo que le había pasado, porque era en el post mío. Bueno, Daisy, ella estuvo en una gira. En un crucero. Llegó de la gira a La Habana. Llegó con unas cuantas bailarinas más. Que una estaba con un ruso. Empezaron a tomar mucho. Fueron un carro por todo el malecón, pasando Echeverría. Pero el carro en pleno malecón empezó a resbalar. Empezaba puerta, empezaba puerta. Y el carro, dando giros, se abrió la puerta de atrás donde estaba ella. Ella salió lanzada. Y cayó en un contén. Automáticamente, al caer la cabeza en el contén, ella fallece. Fue un paro. Y bueno, eso fue lo que le ocurrió a mi gran amiga. Que hoy por hoy la sigo recordando. Hace cuestión de nueve años atrás sucedió ese incidente. Y cada 21 de agosto, todos mis amigos saben que yo publico un post en Facebook, recordándola. Porque la llevo todavía aquí. Por otro lado, estoy contenta. Hoy es sábado. Estuve un día lindo. Hoy estoy andando un día muy bonito. Me hice una mascarilla. Que me la recomendó mi querida amiga Dunia, de Estocolmo. Y por lo otro, es bueno, recordando a mi amiga. Teníamos muchas anécdotas lindas. La Daisy era loca. Una rubia con unas tocas enormes así de grandes. No tenía nalgas. Y yo siempre le daba chucho por ello. Pero no veía. No pillaba nada. Usaba lentes. Las bailarinas de Tropicana, mis amigas lo deben saber que no estoy mintiendo. Usaba lentes para poder ver porque no pillaba nada. Y yo siempre le daba chucho por ello. Entonces, ella era una pésima bailarina. Pero pésima, malísima bailarina. Pero tenía un ángel y una sala. Que a pesar de no ser tan buena. Tú no necesitabas verle el cuerpo. No necesitabas verle las piernas. Tú nada más le mirabas la cara. Tú nada más le mirabas la cara y tú decías. ¡Wow! Está acabando. Está metiendo. Es una belleza. Y no era malísima. Pero tú te quedabas tan enamorado viéndole su carita. Que de verdad que era muy buena. Muy buena. Tenía un ángel que te llamaba. Y tú la mirabas. Y tú la mirabas. Y tenías que ir. Y te embobesía. ¿No? Te embelesaba. Y estaba de... Que están conectados ahora. Que son del trópico. Saben bien de lo que estoy hablando. De la Daisy y la Lalo. Entonces. Mira, mi mamá también está conectada ahora. Mi mamá se conectó. Y entonces. Yo quería. Porque siempre hago un post. Pero hoy quería. Cantar un pedacito. De Aleluya. Dedicándoselo a ella. No me... No... Es lo que me nació. Y esto es para... Para mi querida Daisy. Un besito a todos. No me la sé. Las sombras que te cubran. No me la sé. No me enchucho. Un desamparado se salvó. Por causa de una buena acción. Y hoy nadie la repudia. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Un ateo consiguió creer y un hambriento hoy tiene que comer Un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá misericordia, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Ya, más nada Ya que si no pongo sentimientos ya saben que empiezan a ser el pie sumido Ahí verán Bueno Mi gente, díganme Me dijeron gorda hoy en el trabajo Esto es un filtro Díganme ¿Encordé o no? Esto es un mango Bueno A ver, voy a seguir poniendo un poquito de música por aquí Bueno, estamos todavía aquí en cuarentena Estamos todavía aquí en cuarentena No puedo salir Buenos días Osmani, cosita Osmani segura Nieve Alieni Besito Daylen Haki A ver Bapara Dayron Rosy Susana Gracias a todos por estar conectados Por seguirme Damián Medero Estás conectado Javier Manuela Arturo Mi abuelo Mi abuelo está dando la directa Leandro Jerve Seban Besitos Besitos a todos Uy Se acabó el teléfono Entonces Mi gente Bueno, nada Hoy No estoy para Hablarles de Música No estoy para hablarles de nada Estoy like Estoy disfrutando Voy a poner a hacer un poquito de ejercicio Ando con pesas en las piernas también Y A ponerse ready Que la cuarentena Si estás detenendo Acaba ya Y hay que salir para la calle Un poquito fit Y entonces Besitos Mi niña linda de Francia Te quiero Magali Entonces bueno Solamente quise salir A saludarlo Para no perder la costumbre Que lo estoy cogiendo el ritmo Y la Y el gusto Y con la directa Y entonces Solamente quería hacerles el comentario De mi gran amiga Daisy Porque muchos Me estaban preguntando Por qué De que habían muerto De que habían fallecido Y dije bueno Entonces ya lo hago Todo Lo hago público Y ya Les respondo De una sola vez A todos Y bueno Voy a seguir en lo mío Los quiero mucho Un besote grande No se olviden No se olviden de seguirme En YouTube Solangel Fernández En Instagram Solangel Fernández En Facebook Solangel Fernández Siempre la misma Alias La Titi Que así Que así me bautizó Papucho Y Casano Así me bautizaron La Titi Entonces Los quiero mucho Un besote Y los quiero Los quiero Lindo sábado Lindo domingo Y linda semana Chao Los quiero